¡Suscríbete al canal! ¡Halmurdo! ¡Me encantaría llamar a Mia Khalifa, por lo menos en el vídeo de hoy! ¡Pues llámala campeón! Eso sí, si te ha dejado enleído, mándala un comunicado especial hacia su página web. ¡Vale! ¡Vamos al león! Bueno, chavales, en el día de hoy os traigo un conocimiento muy, muy contundente, así que me gustaría muchísimo que reventarais el botón de like como si no hubiera un mañana, porque son tres noticias en una que no lo voy a hacer por vídeo separado. Prefiero meterlo todo en una para que salgáis bien actualizados el día de hoy sobre todo lo que hay tanto para PC como para PlayStation 4. ¿Vale, chavales? En primer lugar vamos a comenzar con un título que es para siempre, pero que tenéis que descargarlo antes de las 7 de la tarde, ojito con todo esto, y es el título de Gris 2, ¿vale? Ya que digamos que está totalmente gratis y para siempre, una de que lo añadas a tu biblioteca, en la página de Steam, ¿vale? Entonces podéis coger y podéis descargarlo. Gris 2 es un juego de coche bastante contundente en el cual tiene sonidos como estos. ¡Gum! ¡Eee! ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Cómo petardea esto? ¡Dios mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Hard Murdo! Yo tengo reprogramado el mío. Yo también el mío campeones. ¡Bum, bum, eee! ¿Hola? Bueno, chavales, por otro lado, que sepáis que también está totalmente gratuito el título de los Sims 4, ¿vale? Por lo tanto, este juego, creo que todo el mundo lo conoce y demás, y lo tenéis disponible hasta el día 28 de mayo en la página de Origins. Por lo tanto, ir a descargarlo cuanto antes, ya que digamos que cuanto antes la añadas y demás, pues digamos que queda el juego para ti para siempre, y luego ya, aunque pase esta fecha que os estoy comentando, el título ya queda para ti, ¿vale? En tu biblioteca y para jugarlo siempre que te salga de las pelotillas. ¿Vale, chavales? Y ahora vamos con el título de PlayStation 4, que está gratis para siempre y para todo el mundo mundial. Yo os voy a enseñar por dónde se encuentra y demás, y también comentaros unas cosas muy, muy importantes que nos han sabido hasta la fecha de su lanzamiento. ¿Vale, chavales? Así que vamos allá. Bueno, chavales, en primer lugar lo que vamos a hacer es entrar en nuestra PlayStation 4. Como veis, este fondo es de PlayStation 2. Ojito, porque es una auténtica pasada. ¡Hard Murdo, ¿dónde lo has conseguido? Bueno, pues se llama Legacy Dynamic. ¿Vale? Si no recuerdo mal y tal. Es un tema dinámico de Play 2 que tiene los sonidos y todo de PlayStation 2. Bueno, pues vamos a lo que íbamos y demás. Venimos aquí y buscamos el título de Dauntless. ¡Hard Murdo, hiciste un vídeo el otro día sobre esto! Sí, pero os voy a enseñar dónde se descarga, ¿vale? Que es muy sencillito. Y también cosas que van a dar a la gente que tenga PlayStation Plus y todo, ¿vale? Por lo tanto tenemos aquí el título de Dauntless, ¿vale? El otro día no sé si quedó claro, pero que sepáis que es una especie de juego tipo Fortnite, pero a lo Monster Hunter, ¿vale? Y también algo muy, muy importante que tenéis que saber. Vamos a ver un poquito lo que viene siendo esta cinemática y demás. En el cual, que sepáis de que este juego es Crossplay con PC y Xbox One. Es decir, que se puede jugar tanto con las personas de PC que tengan este título, porque esto es un juego online. Y luego, también puedes jugar con las personas de PC. Lo cual, ya no solamente estás en la posibilidad de jugar solamente con la gente de PlayStation 4, sino que tienes un amplio abanico, no de posibilidad de poder jugar con bastante gente, debido a que es Crossplay y esto no lo había cogido y lo había anunciado Sony, ¿vale? Hasta el día, justamente, de ayer que ha sido su lanzamiento, ¿vale? Chavales, por lo tanto aquí estáis viendo unas imágenes y tiene los gráficos al más puro estilo de Fortnite, pero a lo Monster Hunter. Entonces ahí estáis viendo una cinemática de cómo lucha y tal. Y realmente, chavales, os lo digo sinceramente, que le deis una oportunidad. Que coge que nos gusta el juego, pues mira, acabáis de regalarlo, se le mira el diente, pero que sepáis que es gratis, que es para siempre. Y realmente, pues bueno, aquí en la descripción podéis ver que es un juego que está en cuanto empiece a jugar así un poquito de gente y tal, de youtubers así grandes. Ya veréis cómo van a coger y al final... ¡Joder, pues qué pasada el Down 3! ¡Qué maravilla! Pues el juego sigue siendo lo mismo. Si es que realmente al final muchas veces nos movemos de que si lo juega un youtuber grande, grande, ya el juego es una pasada, pero si no lo juega nadie, pues como que el juego es una mierda. Chavales, hay que tener un poco más de personalidad y eso yo siempre lo digo. Y en serio, que es que, fijaros, tiene buenas críticas. Como Slayer, eres la única defensa que tiene nuestro mundo contra los Bammoth, ¿vale? Yo lo voy a llamar Bammoth, como los del Final Fantasy. Ahora invoco a Bammoth, luego a Sheba y luego a Ifrit, ¿vale? ¡Va, vale! ¡Jeje! ¡Ti no, na, ni 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 no, na, ni, ti, ti! ¿Hardwood, te sabes todas las bandas en la Final Fantasy 7? Sí. MS toda. ¡Joder! MS hasta la de Sephiroth. ¡Tito, tito! Ahí cuando coge y la prepara... ¡Joder! En el Monte Hittetel... ¡Joder! Ahora no me acuerdo cómo se llama... ¡Eh, eh, 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 eh! Seguimos. Enfréntate a enormes monstruos. Fábrica poderosas armas y crea armaduras a partir de bestias que caces. Todo esto en un vasto mundo en línea gratuito. ¿Vale, chavales? Bueno, pues por otro lado, aquí ya sabéis que está el título de Tauntles. Que mucha gente me decía, Jarmurdo, ¿y cómo se escribe ese juego o tal? Claro, como para encontrarlo con mi pronunciación y luego al final cuando hice el vídeo no me di cuenta y puse al final lo que viene siendo el nombre. Pues entonces mucha gente se le encajó la pelotilla en el culo y dijo, ¿y qué ha dicho, no? Pero bueno, aquí lo tenéis, así se escribe y así se descarga, ¿vale? Bueno. Bueno. Claro, claro, evidentemente, claro que sí, chavales. ¡Vamos a Leo! Jarmurdo, queremos que te hagas un gameplay de Crashing Racing cuando salga. Pues lo mismo, hago un directo de Crashing Racing, ¿vale? Para coger y para pulirnos a todos los contrincantes ahí montados en mi cargo. Bueno, chavales, y para los que tengáis PlayStation Plus, que sepáis que está gratis el paquete del arma modelo P, ¿vale? Donde puedes conseguir armas de acero Ostians con este conjunto exclusivo de aspectos de armas del modelo P, que incluye lo siguiente, cadenas cortantes, ¿vale? Repetidoras Ostian modelo P, joder, 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 yo no quiero decir palabrotas, pero es que me obliga el título, verdacamente, también, y hacha de guerra también, ¿vale? Como veis, hay bastantes cosas y demás, y ahora me pica el oído porque no sé si tengo hasta otitis, joder, joder. Y también un martillo de guerra, y una pica de guerra también, y muchísimas cosas, ¿vale? Y todo esto, sí, separando a la comunidad como siempre y demás. ¿Harmurdo hace falta PlayStation Plus para jugar a este título para descargarlo? No hace falta PlayStation Plus, y realmente para jugar online, me imagino que tampoco hará falta PlayStation Plus. Me imagino, vamos a ver si lo podemos leer por aquí. Vamos a ver si pone aquí algo del PlayStation Plus. Términos de PlayStation Network, como así, si no desea aceptar, no sé qué, en línea gratuito, no pone nada del PlayStation Plus, ¿verdad? No, no, no pone nada. A ver, hay que leer la letra pequeña para aquí. Bueno, y que sepáis que está en español, ¿eh? Ojito que está en Spanish, ¿eh? Aquí lo estamos viendo ahora mismo, tiene idioma en español. ¡Vamos al leo! Eh, 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 seguimos. Nada. Bueno, chavales. Me imagino que cuando no pone nada es porque no se necesita el PlayStation Plus. ¿Vale, chavales? Así que dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dale a like, comentame, suscríbete, díselo a tu tía, díselo a tu abuela, díselo a tu vecino, si está bueno me la mandas, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!